Mi transparencia, mi canción, mi libertad, todo lo que sé y no sé, queda de camino. Todos los barcos y los pájaros que hay dentro de mí para que puedas navegar y volar conmigo. ¡Ven! Quiero que veas el cielo desde el mar, quiero que veas el mar desde el cielo, y desde el cielo el mundo como es. Te regalaré, más de los barcos y los pájaros mi fe, mis pensamientos, mi horizonte, mi verdad, una razón para vivir. Y te amaré por todas las mujeres que jamás amé, por todos los hombres que nunca te he amado, mientras te amé, te amaré. No, no serás una reina, mi vieja, no construiré un palacio para ti, mas tendrás todo lo que vive en ti. Te regalaré, mi soledad, mi rebelión, mi juventud, mi transparencia, mi canción, mi libertad, todo lo que sé y no sé. Y te amaré por todas las mujeres que jamás amé, por todos los hombres que nunca te amaron, mientras te amé, te amaré. Te regalaré, te regalaré, mi soledad, mi rebelión, mi juventud, mi transparencia, mi canción, mi libertad, todo lo que sé y no sé. Te regalaré, mi libertad, todo lo que sé y no sé.